Se lo ocupa feliz, se lo ocupa la ciudad, se lo ocupa feliz. Se lo ocupa feliz, se lo ocupa la ciudad, se lo ocupa feliz. Vamos, ahora hace una palabra el hermano y después la hermana. Una palabra, vamos. ¡Bárbaro, muy bien! ¡Bárbaro, Tatiana! Tatiana, no, en serio, con Tatiana no. Mayor edad. 18. Unas palabritas nomás. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buen. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos emocionaste a todos con esas palabras. No, ahora en serio, no le embromen porque si no se va a poner mal. Dale, Tatiana. ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! No, ahora de verdad porque si no, no entra el video en el YouTube. Tranquila, tranquila, y lo que vos sientas. Un dolor de panza ahí. Gracias. ¡Ahora sí, ahora sí! No, agradecer a todos. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! Escuchame, esta vez va en serio. Va en serio, mirá las caras estas, grafín. Va en serio, va en serio, Buta. ¡Vamos, vamos al Facebook! No se toca, no se toca, no se toca, ahora si Tatiana, unas palabras acá, no se toca, no se toca, no se toca, no se toca, bueno a revivir por el apoyo que nos dan, como nos tratan y nada, agradecer a todos y bueno Mauro, gracias a vos y que sigas así, bravo. Gracias.